La miseria y la pobreza que ha caminado por calles y campos colombianos durante tanto tiempo. Vamos a juntar los presupuestos para que hoy empiece en Colombia la posibilidad de que el presupuesto público cumpla su labor, la que le da la administración pública, cada decisión debe ser tomada para mejorar condiciones de vida y no para fortalecer poderes que lo único que han garantizado en Colombia es hambre, miseria y sangre. Pido a esta Comisión Conjunta de Cámara y Senado que vote negativamente la proposición de la doctora Cabal y el doctor Polo Polo, y que vote positivamente el futuro y el cambio de Colombia. Muchas gracias. Gracias, representante Múnera. Para una réplica, la senadora Cabal y el representante Polo Polo. Una réplica de tres minutos. Gracias, presidente. Primero, escuchar al senador Alexander López referirse a mí, referirse a la ponencia, además siempre con una actitud arrogante y de insultos, pues no le queda bien, porque así no les guste, así no les guste, como las emociones que ustedes imprimen para vender toda esta farsa revolucionaria están por encima de la razón y de los números y de los hechos. Quiero decirle, senador, que he sido empresaria toda mi vida y yo pago impuestos en un estado depredador que no me devuelve lo que pago y yo genero empleo. Yo no soy dividora del Estado. Nosotros hemos trasegado a lo largo de la vida generando riqueza en una nación y no hemos robado a nadie. Y nos ha tocado soportar todas las narrativas inventadas por la izquierda y por ustedes. Para poder cancelarnos y evitar que podamos hablar. Aquí, si hubiera un propósito de igualdad, de verdad, empezaríamos por hacer otro tipo de reformas, que no se las veo a su presidente del cambio. Empecemos por descartelizar a Colombia. Empecemos por reducir el tamaño del Estado. No existe, señor presidente, ningún decreto ni resolución. No existe de este gobierno reduciendo el tamaño del Estado. O sea que es mentira. Es un cheque en blanco para la emperatriz Francia Márquez. Para sus deseos propios, no para la igualdad. Para repartir subsidios a costillas de los trabajadores de Colombia y de los empresarios de Colombia. Y finalmente, si me molesta la referencia que hace la antecesora, la representante. Porque ella puede ser muy de izquierda. Que disfrute su izquierda. Pero solamente la invito a que la que tiene que leer es ella. Busque los índices de libertad económica. Busque por qué los países ricos son ricos y los pobres son pobres. Entonces, solamente saque ese análisis. Y por lo menos, intente imitar por qué se genera riqueza y por qué hay pobreza. Y aquí ustedes se están copiando. Es la imitación de la pobreza. Gracias, presidente. Yo siempre digo que la política en general es de cómo y no de qué. Yo creo que todo el mundo quiere que los colombianos tengan unos mínimos de vida dignos. Que los colombianos puedan acceder a la educación con la mejor calidad posible. Que los colombianos tengan los mayores ingresos posibles. Que los colombianos tengan la mejor salud posible. Y en eso, digamos, que yo no veo una diferencia ideológica de un lado y del otro. Tiene uno que ser muy partisano, muy fanático para decir que es que hay alguien que odia la igualdad. Me recuerda mucho ese discurso que tuvieron de enemigos de la paz. Entonces, es que hay unos que les gusta la guerra. No, no, no. Aquí todos los colombianos queremos vivir en paz. La pregunta, presidente, es cómo, cómo, cómo. Y esa es la pregunta política. Y esa es una pregunta que no se puede simplemente soslayar. Porque es que a mí me parece que la izquierda confunde las intenciones con la capacidad de ejecución. Uno puede tener muy buenas intenciones. Pero la pregunta es si las decisiones que está tomando son conducentes para los propósitos que uno se está proponiendo. ¿Qué quiere decir con esto? Todos queremos que mejoren las condiciones de igualdad para los indígenas, para los afros, para las mujeres. Por supuesto que todos queremos respeto por las comunidades LGTBI, que no las maltraten, que no les peguen y que haya total respeto a sus derechos. Pero la pregunta, señor presidente, que hay que hacerse seriamente, es si eso se consigue creando un ministerio. Y esa es una pregunta que yo creo que el Congreso de la República debiera hacerse. Porque aquí confundimos echarse un discurso muy elocuente sobre los temas con decir que ese discurso y más burocracia genera los resultados que queremos. Yo pregunto, si Colombia tiene un ministerio de comercio, ¿por qué nuestro comercio está tan afectado? Si tenemos un ministerio de defensa, ¿por qué sigue habiendo muertos, asesinatos de líderes sociales, masacres, desplazamientos? Miren la carretera Buenaventura cerrada hace varios días, con costos de entre 5 mil y 10 mil millones de pesos, representantes de los categuis diarios. Y el gobierno ni se entera, y hay ministerio de transporte, hay ministerio de transporte y de comercio. Entonces la pregunta aquí es, si este ministerio va a ayudar en los temas de igualdad. Y mi respuesta es no. Porque es que uno no puede creer que porque tiene burocracia, uno soluciona los problemas. Porque uno lo que necesita es la plata en los bienes públicos. Más, ¿no sería mejor esa plata invertida en la educación de los niños? Miren uno de los factores más graves de inequidad en este país, es la educación. Que la dejaron secuestrar por un sindicato al que le importan más los privilegios laborales de los profesores, que la calidad de la educación de los niños. Miren uno de los datos más vergonzosos que tiene este país, es los resultados de la educación pública comparada con la educación privada. Tienen unos resultados en los exámenes muy inferiores al promedio de la educación privada. Y estuvimos haciendo un ejercicio con mi equipo de trabajo. A partir de los 250 mil pesos mensuales se dispara la calidad de la educación. Y yo les digo una cosa, la educación que hoy nosotros le pagamos a los ciudadanos más pobres que van a la educación pública, vale más de 250 mil pesos mensuales. Entonces la pregunta es, ¿está bien invertida esa plata? ¿Sabe por qué la inequidad empieza ahí, señor presidente? Porque los bachilleres colombianos del sector público se gradúan y no saben leer bien en el promedio. No saben escribir bien en el promedio. No tienen habilidades matemáticas en el promedio. Ese sí es un drama de la inequidad. Usted no le puede decir al ciudadano colombiano que nace que le está dando una educación cuando en realidad es una estafa. Una educación que poco le va a servir, que no le hable las puertas a las universidades. Y mire, en la izquierda de este país ha estado en contra de programas que yo he defendido sola, porque ni siquiera a los de mi partido le gustan, como ser pilo paga. Y ahí están los resultados de ese programa, donde los jóvenes de menores ingresos tuvieron oportunidad de estar en las mejores universidades de Colombia y la historia de sus vidas cambió para siempre y la de sus comunidades. Un minuto adicional para terminar, senadora. Estamos en cinco minutos para cada intervención. Esas son las cosas que debiéramos pensar. Y a mí sí me afana mucho, señor presidente, este gobierno con ese afán burocrático gigantisco. Le echan un discurso muy bonito a todo, pero crearon 6.000 cargos para la DIAM en la reforma tributaria. Van otros 3.000 o 2.000 que van a crear en el Código Electoral. Crearon una nómina del servicio social, ese opcional al servicio militar, de 200.000 millones de pesos al año. Nos crean este nuevo ministerio. Aquí no hay afán de igualdad, señor presidente. Aquí lo que hay es un afán burocrático para nombrar a todo el mundo, para poder seguir comprando el Congreso de Colombia a punta de puestos, pero sobre todo para pagarle los favores a todos los que votaron por ellos. No es justo que pongan a los colombianos a pagar impuestos sobre el yogur, sobre la leche, sobre el pollo desprezado, sobre las galletas, sobre las tortas, para nombrar a los amigos en el gobierno. Da vergüenza, señor presidente.